Por que eres mi droga, mi visión mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la visión que hay en mi corazón Por que eres mi droga, mi visión mortal Salud Suárez Gracias, feliz Todo empezó con mucha beca Todo empezó ya que no, ahora Karen te amo y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me dejes ver Y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Por que eres mi droga, mi visión mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la visión que hay en mi corazón Por que eres mi droga, mi visión mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la visión que hay en mi corazón which is my droga, mi visión ¡Vise! ¡Uh, uh, uh! ¡Mando Verde! ¡Kobi Portugal! ¡Es a un suave! ¡No vas y mueres tú, mi amor! ¡No vamos para la recena! ¡Uh! ¡Alla vamos, papi! ¡La Mendoza! ¡¿Dónde estás?! Todo empezó con los chaves, todo empezó sin aquelor Ahora Karen te amo y estás siempre que andará en mi corazón Y si me dejas un día me desespero, y si te atrevas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Como dice, porque es mi rara, mi triste o mortal Una, dos y cielo de tu cuerpo y calmar la visión que hay en mi corazón Porque eres mi rara, mi triste o mortal Una, dos y cielo de tu cuerpo y calmar la visión que hay en mi corazón Por el sureste Por el sureste Por el sureste Para Gerardo Roa y su esposa María Para mi esposa Karen, que viene el inquieto a visitarme No hay rigor que me ayude a saciar No hay dolor, no hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Y lleva la vida de un triste payaso Me ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos vengan sonreír, pero no saben que estoy descomado Es de mi vida Así vivo yo Así vivo yo No Brasil, Catán No Brasil, Catán Y la palma es arriba de uno No hay rigor que me ayude a saciar mi dolor No hay dolor, no hay dolor No hay dolor, no hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Como dice Como dice Como dice Y llora por dentro Me dice amigo, dime Que estoy destrozada de amor Esa es mi vida Así vivo yo, así muero yo Llegó la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Llegó la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Llegó la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Llegó la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Llegó la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro